El presidente francés Emmanuel Macron celebró este sábado un consejo de defensa y seguridad con ministros y altos funcionarios. La reunión se realizó un día después de que un pistolero islamista matara a cuatro personas en un ataque en el suroeste del país. El Estado Islámico se ha atribuido a la responsabilidad del ataque. Mientras tanto, Macron afirmó que los servicios de seguridad están verificando la autoría del atentado. Desde 2015, más de 240 personas han sido asesinadas en Francia en ataques de asaltantes que prometieron lealtad al Estado Islámico o que se inspiraron en el grupo terrorista.